Miren este amor, no lo desprecies, vence tu orgullo para quererte Y si lo vences no te arrepentirás, porque tendrás un amor sincero Miren este amor, no lo desprecies, vence tu orgullo para quererme Y si lo vences no te arrepentirás, porque tendrás un amor sincero Miren este amor, no lo desprecies Vence tu orgullo para quererme Y si lo vences no te arrepentirás, porque tendrás un amor sincero Miren este amor, no lo desprecies, vence tu orgullo para quererme Y si lo vences no te arrepentirás, porque tendrás un amor sincero Miren este amor, no lo desprecies, vence tu orgullo para quererme Miren este amor, no lo desprecies, vence tu orgullo para quererme Música Mira este amor, no lo despecies Vence tu orgullo para quererte Y si lo vences no te arrepentirás Porque tendrás un amor sincero Mira este amor, no lo despecies Vence tu orgullo para quererte Y si lo vences no te arrepentirás Porque tendrás un amor sincero Música Mira este amor, no lo despecies Vence tu orgullo para quererte Y si lo vences no te arrepentirás Porque tendrás un amor sincero Mira este amor, no lo despecies Vence tu orgullo para quererte Y si lo vences no te arrepentirás